Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende en el momento que ustedes ven este vídeo. Hoy no nos encontramos nada contento en Apicultura sin Fronteras y Mundo Apícola TV. En el día de hoy te vamos a mostrar un vídeo de nuestros amigos apicultores de República Dominicana que están perdiendo más de mil colmenas por envenenamiento, por agrotóxicos y pesticidas. Les recomiendo a muchos que vean el artículo que yo escribí en Apicultura sin Fronteras número 101 donde los apicultores nos tenemos que unir, decir basta y si no nos cuidan nuestras abejas y no protegen a la apicultura no vayamos más a polinizar. Y a las autoridades de cada país les pedimos que tomen cartas en el asunto porque la abeja es patrimonio de la humanidad y cada día están quedando menos abejas, menos colmenas. Y los apicultores de esta zona como verán es su único recurso y medio de vida que tienen. Me parece que es momento de que las autoridades de todo el mundo y todos los apicultores nos unamos para que digamos basta de agroquímicos, basta de pesticidas, que el uso se haga en forma racional y en el momento adecuado. Que nosotros como apicultores tenemos que saber en el momento que se aplican y ellos como agricultores deben saber cuándo utilizarlo, cómo utilizarlos y los perjuicios que nos pueden generar a nosotros los apicultores. Desgraciadamente me ven que no estoy nada contento, es más estoy triste, pero más tristes van a estar ustedes cuando vean los siguientes vídeos. Saludos amigos de Apicultura Dulce Vida Dominicana, les habla su amigo Fulgencio de la Cruz. En esta ocasión no estoy tan contento como en otros vídeos, pero sí estamos optimistas. Estamos aquí en nuestro apiario, afortunadamente las abejas mías están bien, en el apiario está perfecto, me encanta este apiario, lo colorido que es. Pero estamos sufriendo un problema de unos compañeros apicultores que están sufriendo envenenamiento por agroquímicos, especialmente las personas de la provincia de Azua, aquí en República Dominicana. Recientemente tuvimos mucho envenenamiento en la parte este del país, en las provincias de Alto Mayor y el Seibo. Es algo muy preocupante, es algo crítico lo que esas personas están sufriendo. La apicultura, una actividad que requiere de tanto esfuerzo, de tanto dinero. La mayoría de personas que practicamos este arte somos personas de escasos recursos y ponemos toda nuestra economía, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro tiempo, que es lo más valioso, para encargarnos de que nuestras colmenas estén en buenas condiciones, especialmente ahora que estamos en una época de pre-exploración. Pero lamentablemente, de repente todo ese esfuerzo se ve afectado, porque con empresas que tienen grandes proyectos agrícolas, hacen fumigaciones sin tomar ninguna medida. No nos avisan a los apicultores para nada, usan cualquier producto, porque lamentablemente por la debilidad de nuestras instituciones aquí en la República Dominicana, no hay absolutamente ningún control, tanto para la importación de agroquímicos como para la venta. Eso se vende sin licencia, se le vende a cualquier persona y cada quien aplica lo que quiere en la dosis que quiera sin ningún control. Entonces estamos sufriendo esa problemática. Vamos a ver ahora qué es lo que está pasando con el envenenamiento. Vamos a ver estos videos que les vamos a presentar en diferentes provincias de aquí de la República Dominicana y vamos a ver lo que están sufriendo esos amigos apicultores. Veamos. Mi nombre es Mónica Carderón, vivo aquí en la charca, en la charca de Azo. Yo lo que quiero saber que siento una sensación de tantos socios de la agricultura, no sé si lo que está pasando con la eso, aunque no le hagan hecho daño a los otros, pero que todos son lo que tienen que estar aquí, para dar la cara. Aquí, dañificadamente, agricultores hay tres dañificando la apicultura y apicultores somos ochenta y pico. No debe ser posible que tres agricultores vayan a dañificar ochenta y pico personas. Porque no es verdad que van a dañar ochenta y pico. Y es lo que les digo, ellos pueden hacer su vida, pero tener su hora de hacerla. Y yo quiero que sea la ayuda de nosotros aquí, las abejas. Entonces, si me la dañan o me la maten, ¿con qué uno va a sobrevivir? Si esa es la única ayuda de nosotros, las abejas. ¿Tan fácilmente dejarnos matar de tres personas ochenta y pico? Claro que no. Ellos pueden hacerse fumigas, pero tener su hora de echarla, para que no le hagan daño a las abejas. Porque si ellos vengan a las seis de la mañana, ¿saben qué es a matar a las que van? Pues ellos pueden echar a las seis de la tarde para la tarde. Y ahí no matan las abejas. Porque ellos necesitan lo de ellos, pues no necesitan lo de nosotros. Bueno, si no se paran de envenenar, ahí se pierden ellas, porque tienen que llover para poder arreglarse. Si se paran de envenenar las abejas, tal vez se arreglan, pero si no, se pierden las abejas. Gracias. 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 Bueno, señores, aquí estamos grabando acá este video para mandárselo ahí al grupo para que ustedes consideren muchas abejas. Ahí se ven ellas, se ven ellas pataleando las abejas y muriéndose. Muchas abejas muertas, ustedes pueden ver, todo eso es un reguero de abejas. Bueno, por causa de los productos, se puede ver ahí la cantidad de abejas muertas. Señores, miren cómo están todas las abejas muertas aquí. Chequen que es por pila. Miren. Wow. Es un abuso. Miren qué negrecitos que están. Negrecitos. Todo mi apiario me lo envenenaron. Pueden observarlo. Eres un vecino que también está presenciando la mortandad de toda mi abeja muerta. Miren. Fíjense, venga a ver por aquí, venga a verte. Miren cómo están los puños de abejas, miren que se pueden recoger por pila, miren, miren. Miren. Ajá. Se coja una poca ahí para que puedan verlo. Miren, miren cómo se recogen por pila, miren, miren. Miren, miren. Digamos. Venga a ver aquí también, miren qué por pila que están, miren, señores, miren. Miren, muerta toda, miren. Miren, miren, miren cómo está ese negrecito, miren. 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 Miren aquí la otra, miren. Miren. Miren cómo está esa otra, miren. Miren. Miren ahí. Sí, miren, miren cómo están todas, negrecitas. Toda la piquera de la abeja, de toda la abeja muerta que hay. Fíjense, está todo negro de abeja, miren. Miren, señores. Miren. Esto da pena y lloro ante la presencia de Dios, porque es envenenar un apiario así. Eso es penoso. Miren, señores, miren, 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 miren. Miren, miren. Yo creo que si quizá me lo hubieran hecho a mediación, miren, ya está esa caja, ahora se murió. Miren, ahí no quedó nada. Miren que ni siquiera. Miren. 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 El amor de las abejas es pe verso. Piense como él dice que hubiese preferido que ese envenenamiento lo hubiese recibido él y no sus abejas. Miren a ver si es tan grande el amor por las abejas que sentimos los apicultores. Sabemos que se aproxima un tiempo que los alimentos van a empezar a escasear Por el crecimiento de la población y por la merma de los terrenos agropecuarios Las abejas son el principal polinizador Es decir, si nos estamos preocupando por el alimento de la humanidad de las próximas décadas Debemos de cuidar el principal aliado de la polinización Porque sin abejas no hay polinización Mis amigos, esto ha sido todo por hoy Este video por favor compartanlo Nosotros cedemos todos los derechos de este video para que ustedes puedan copiarlo, descargarlo Y puedan compartirlo a través de la red social que ustedes entiendan Por favor, si usted es amante de las abejas, el ser vivo más importante del planeta Por favor comparta este video a como de lugar para que la opinión pública nacional e internacional Se haga eco de este gran daño a la apicultura, de este gran daño al medio ambiente Que estamos sufriendo Muchísimas gracias mis amigos, aquí se despide su amigo Fulgencio de la Cruz Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!